Perteneciente al partido de Balcarce, esta villa es un remanso de naturaleza que se destaca por su tranquilidad. La laguna junto a las sierras se encuentran en un entorno rodeado de exuberante vegetación, ofreciendo un escape perfecto de la vida urbana. También es un destino atractivo para los amantes de la pesca. La tranquilidad, el ambiente sereno y apacible permiten relajarse y desconectarse. Aquí se puede disfrutar de la paz y la quietud del entorno natural, lo que hace que sea un lugar perfecto para hacer caminatas o simplemente disfrutar de la belleza del paisaje. Sobre la ruta 226 rumbo a Balcarce se encuentra un retorno para poder ingresar a la villa. Este lugar se encuentra a 420 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Para llegar lo pueden hacer en bus hasta Balcarce y desde allí otro bus o remis hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Estamos en Laguna Brava, un lugar para conectarse con la naturaleza. Se encuentra a mitad de camino entre Balcarce y Mar del Plata, en la ruta 226 en el kilómetro 40. Villa Laguna Brava posee escasa población fija porque es más bien un lugar turístico. Aunque es importante hacer notar que 174 habitantes viven aquí de forma permanente. En la parte central al ingreso de Laguna Brava, este es el único acceso que se encuentra disponible para llegar hasta la laguna. Lamentablemente, todos sus alrededores son privados. Junto a este sector de acceso público se encuentra un camping de este lado que sí tiene un acceso a la laguna. Acá tienen el acceso al camping. Muy lindo camping. Frente al ingreso al camping, tienen la única proveeduría y un lugar para tomar o comer algo. Realmente, este es el tipo de lugares que nos gustan. Estamos en plena naturaleza, un lugar muy pero muy tranquilo, con mucha paz. Obviamente, estamos en un día de semana. No sabemos cómo es este lugar un fin de semana. Pero no creo que haya, o en temporada alta como dice Yanni, pero no creo que sea demasiado diferente. Lamentablemente, como les decíamos, no sé si se puede apreciar, creo que sí, es el alambrado que nos impide llegar hasta la costa de la laguna. Acá tenemos un portón, pero se encuentra cerrado. Obviamente, esto es propiedad privada. Si bien este es un lugar pequeño, ya vimos varios campings, varias cabañas para alquilar. Es un lugar muy lindo como para venir y hospedarse. Debe ser muy lindo también ver acá el cielo de noche. Debe estar súper estrellado porque está al estado de todo. Acá tienen más complejos de cabañas. Como dijimos, también pueden encontrar casas en alquilar. Hay diferentes opciones como para que puedan hospedarse. Hay diferentes opciones como para que puedan hospedarse. Siempre nos pasa lo mismo. Como en cada viaje, siempre tenemos una mascotita que nos hace compañía en el recorrido. Hablando con gente del lugar, nos dijeron que hay otro acceso a la laguna, pero que está un poco más alejado y es un poco más complejo llegar. Este es un lugar muy lindo para venir y desconectarse. Para los que no les gusta estar en pleno contacto con la naturaleza y alejado de todos, no es el lugar ideal para ustedes. No hay nada para ir a tomar. Hay una sola proveeduría, como creo que ya les dijimos. Es para venir, desconectarse a pleno, estar disfrutando de la naturaleza, del aire libre. En algunos lugares alquilan caballo en algunos de los complejos, también algunos botes. Es para andarlo a pie o a caballo, disfrutando del lugar como les decíamos, disfrutando del aroma de los pinos. Un lugar realmente muy bonito. En este lugar tiene muchas casas de fin de semana y alguna que otra casa como esta, que realmente es muy bonita para poder alquilarla. Esto es una belleza. Realmente hay unas casas muy bonitas, muy lindas. Y la paz que se respira, se disfruta muchísimo. Como en pocos lugares de la provincia de Buenos Aires, que todavía quedan, acá se vive con tranquilidad. Hay muchas casas sin reja, sin alarma. Si no, miren esta casa que no tiene alambrados, no tiene rejas. Y aparentemente se puede decir que no pasa nada. Que se vive tranquilo, que no hay tantos hechos de inseguridad. Acá tienen otra casa en alquilar, muy bonita. La casa estilo cabaña. Y también para los que les interese, también muchos lotes, hemos visto muchos lotes en venta. Me encanta esta imagen, con las sierras de fondo, la laguna y este boulevard también cuidado. Esta calle en particular, con estos árboles, es preciosa. ¡Suscríbete al canal! Miren como el árbol o como la rama de este árbol tomó esta forma. Realmente extraña, ¿no? Como creció de esta manera. No es que esté rota, sino que el árbol mismo o la rama tomó esta inclinación. Si les está gustando este video, le pedimos por favor que se suscriban, que nos dejen su like y también algún comentario. Si ya visitaron el lugar, qué les parece o si conocen lugares similares a este. Siempre tratamos con Néstor de leer todos los comentarios, de responderles. A veces nos demoramos un poquito porque bueno, con la nueva integrante, con Sofi, el tiempo nos está haciendo un poquito acotado. A veces estamos medio ajustaditos de tiempo, pero siempre no dejamos de leerlos y de contestarles. Ya hace un rato que venimos dando vueltas, caminando un poquito y el compañero nos sigue acá. No hay manera de que nos abandone. Miren qué linda, qué bonita vista que tenemos desde este lugar a las sierras y a este campo. Si bien no se ve la laguna, es muy bonita. Y junto a la laguna nos despedimos de este paseo. A nosotros nos encantó y esperamos que ustedes también. Realmente un paraíso ideal para descansar y disfrutar de la naturaleza. Como siempre les decimos, les mandamos un abrazo grande y los vemos en el próximo destino. Decí chau, chau. Chau, chau. Chau. Decí chau, Sofía. Chau, chau, chau. 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 Ahí, allá. Chau. Chau. Así. Chau. Chau. Gracias por ver el video.